Hola. Hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Solara. ¿Cómo se dice coche en inglés? No entendí lo que dijiste. ¿Cómo se dice coche en inglés? Coche en inglés se dice K. ¿Qué día es hoy? Hoy es un gran día para aprender. ¿Quién te creó? Fui creada por Lingua VR, una compañía de inteligencia artificial. Gracias. No entendí lo que dijiste. Muchas gracias. De nada. En lo que necesites aquí estaré para ayudarte.